Hola, amante del fútbol. Una noticia que sacudirá los cimientos del deporte rey. Una promesa reluciente ha tomado una decisión trascendental, desoyendo los cantos de sirena económicos. Sí, el Real Madrid, ese coloso que atrae talento como un imán, ha asegurado un nuevo diamante en su corona. Franco Mestanguounou, el prodigio argentino del River Plate, ha elegido el camino que conduce al Santiago Bernabéu. Un movimiento que ha dejado boquiabiertos a los gigantes del fútbol mundial. PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Manchester United, Manchester City y Barcelona se quedan con las ganas. El Madrid ve en Mestanguounou un potencial deslumbrante, tanto en la cancha como en los negocios. Sueñan con expandir su influencia en Argentina, como lo hicieron en Brasil. Sin embargo, su llegada al equipo blanco deberá esperar hasta 2025 o incluso 2026, pendiente del destino de algunos jugadores actuales. Mientras tanto, el joven seguirá deslumbrando en River Plate, ganándose el corazón de la hinchada. En Argentina, la ilusión es desbordante, confiando en que Mestanguounou será el estandarte de una nueva era futbolística. Prepárense para presenciar el nacimiento de una estrella en la Casa Blanca. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.